...nacional más importante en los últimos 50 o 60 años y el Consejal busca responsables de que no se quitaran los recursos. Seguramente, digamos, los partidos políticos que acostumbran ir al Departamento de Estado, a Wall Street y demás, al Banco Mundial, al Fondo Monetario y que hacen grandes explicaciones para las embajadas extranjeras no podrán decir qué pasaba en el 2009 a nivel internacional. Pero me exhibe ese solo hecho de mayor explicación. Pero muy claro la preocupación de este bloque. Porque después de la perora, el doctor Mariano Rondona sobre la institucionalidad y del juez cualquier respecto de acusar a la responsabilidad del funcionario, de acusar y juzgar, porque es capaz de que él, y cumplieron los deberes del funcionario público. ¿Qué hace el oficialismo? Le pregunta al Departamento Ejecutivo cómo resolvemos el problema de las 50 familias. Ahora nosotros no nos arrogamos ser el doctor Rondona Rondon que explica cuál es la institucionalidad. No le pediría por favor. No le pediría cualquier cosa. Sí, perdónenme. ¿Y dónde va el orden? ¿Puede ver, por qué, por qué, por qué, por qué. No, te veo. El orden de los factores va a interrumpir el producto, pero no importa. Ya sabes, el producto borilaje sigue presente. Bueno. Él sigue presente, el producto borilaje. entonces, digo el bloque justicialista con el oficialismo ha sido muy claro, te pregunto qué se va a hacer para sobre este tema por lo tanto acompañando la propuesta del presidente de la comisión y el nombre del oficialismo proponemos que se vote en el despacho de la mayoría